Colombia. Increíble y de película fue el millonario robo que se presentó en las últimas horas en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia. Ocho sujetos armados y a bordo de cuatro vehículos particulares llegaron hasta la sede de la Conferencia Episcopal en la carrera 50 con Calle 80. Y a pesar de que las instalaciones cuentan con una compacta puerta de seguridad y un sistema de vigilancia privado, lograron ingresar con facilidad, sin mayor resistencia y sometieron a las personas que estaban en la conferencia a quienes encañonaron, amarraron con unas cintas en las manos, amordazaron y encerraron en una de las habitaciones. Hacia las seis y treinta de la tarde aquí en la Conferencia Episcopal ingresaron cuatro vehículos, ocho sujetos, sometieron a las personas que aquí se encontraban, dos heladores y procedieron a hurtar un dinero. Los ocho sujetos en cuestión de minutos sacaron de la Conferencia Episcopal una millonaria cifra de dinero en efectivo, el cual estaba guardado en diferentes cajas fuertes. Llegaron una caja fuerte, aún no se ha establecido la cuantía, están haciendo los arqueos para saber exactamente qué fue lo que se llevaron aquí de este lugar. Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, los ladrones serían integrantes de una banda muy organizada, la cual planeó el millonario Salto con varias semanas de anticipación. A partir de la investigación criminal estamos haciendo labores de policía judicial tendiente a recopilar huellas, a recopilar videos y otros elementos materiales probatorios que nos permitan determinar quiénes cometieron estos hechos. Algo que llamó la atención de los investigadores de la SIJIN y la CIPOL, quienes asumieron el caso, es que por el lugar donde ingresaron los vehículos y posteriormente salieron en caravana con el botín, está ubicado en frente de una carita del Ejército Nacional de la Escuela Militar, la cual siempre tiene a un sentinela vigilando y quien al parecer no se percató del hecho delictivo. Las personas pudieron soltarse finalmente de unas cintas que tienen en la mano y dieron aviso a la Policía Nacional para llegar aquí al lugar. Adicional a esto, al lado se encuentra la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Ninguna autoridad, ni del INPEC, ni del Ejército, ni de las patrullas de vigilancia se dieron cuenta del millonario robo. No obstante, la Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos. Para que nos dé información que nos permita esclarecer el hecho. Con la recompensa de los 10 millones de pesos y los medios de seguridad de la misma conferencia episcopal, inteligencia e investigación criminal esperan dar con el paradero de los delincuentes, quienes anoche se robaron de manera violenta la sede de la conferencia episcopal de Colombia.